MTH ciclistas tienen ya inscritos Mira van aproximadamente a 200 y los que faltan, los que se acumulen ahorita son 200 nos están rebasando por ahí la gente, es mucho ciclista el día de hoy ¿Era lo que ustedes estaban esperando? Más o menos, más o menos era un estimado el día de hoy teníamos entre 150 y 200 y por lo visto va a superar esa cifra ¿Y de cuántos kilómetros va a ser el recorrido? Mira van a ser de 60 kilómetros y 40 kilómetros los de las categorías grandes, el recorrido largo es hasta San Bartolo, ida y vuelta y la categoría corta es adelante de Chilares, antes de llegar a San Bartolo se cortan y son 40 kilómetros 40 y 60, así que bueno pues es algo padre, porque aparte el paisaje que está para aquel rumbo, pues es algo impresionante. Si así es y aparte anoche cayó una lluvia por ahí, pues se va a poner más bonito aunque nos borró todas las rayas, todas las marcaciones pero se va a poner más bonito, va a estar más agradable el clima del día de hoy. Va a haber una perdedera de gente Esperemos que no, por ahí tenemos también marcas con aerosol y ahorita vamos a darle otra pasadita ya fui de aceite, también andaba volviendo a marcar pero esperemos que no, pero sí el clima va a estar mirando, el paisaje va a mejorar mucho con la lluvia de noche. Perfecto, pues Michino muchísimas gracias y pues a seguir organizando. No, en eso andamos ya sabes, muchas gracias a ustedes. Porque dijo el señor Mireles que no venía porque luego lo ibas a poner a darle a la bici el día de hoy. Así es ya se hizo ciclista también Mireles por ahí. Y le dio miedo venir al acuaducto. Le dio miedo le dio frío. Algún mensaje que le quede decir a Mireles. No Mireles, aquí te esperamos seguimos esperando amigo, ya sabes, aquí eres bienvenido cuantas veces quieras y esperamos que la próxima no te dé frío como esta vez Sabres, vámonos a MTH ¡Gracias! ¡Gracias!